La comunidad andina presentó en la ciudad de Quito a los ocho ganadores del primer concurso de proyectos documentales para televisión Ventana Andina, que tuvo como tema central la forma de vida en las zonas de fronteras. Los ganadores recibirán la suma de 25.000 dólares para la producción de sus documentales y tendrán la oportunidad de que estos se difundan a través de los canales públicos de los cuatro países. Entre los proyectos ganadores se encuentran Por Bolivia, Matrimonio Aymara, de Álvaro Olmos, propone un lenguaje audiovisual sobre el ritual del pueblo aymara con un enfoque universal. Los Traficantes, de Soledad Domínguez, con un buen soporte de investigación, hace hincapié en los sentimientos que emanan de los pueblos. Por Colombia, Niños Caminates del Choco, de Ronaldo Vargas, centrado en la educación y los derechos de los niños y las mujeres, destaca por su estética y la propuesta tecnológica. Pájaros de la Frontera, Aves de Ningún Lugar, de Mónica Moya, aborda el tema de los desplazados por la violencia con una visión artística. Por Ecuador, Del otro lado, de Andrés Barriga, demuestra la cotidianidad de un pueblo en la frontera ecuatoriano-colombiana a través de cuatro personajes principales. Rimas y colores en la frontera norte, de Esteban Coloma, cuya propuesta involucra innovaciones tecnológicas y lenguaje acorde al público objetivo. Los jóvenes. Por Perú, Yachachix, Agricultura sin pobreza, de Diego Sarmiento, desmitifica la producción agrícola como un símil de la pobreza y trata sobre el liderazgo femenino. Y por último, Tesoros en la Frontera, de Guarango, Cine y Vídeo. Explora el ámbito de la niñez y desarrolla un encuentro positivo y esperanzador entre los habitantes ecuatoriano-peruano a través de la educación y el arte. El concurso Ventana Andina, que forma parte de las acciones del Plan Andino para el Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas 2012-2015, pudo llevarse a cabo gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría General de la Comunidad Andina, los Ministerios de Cultura, los Consejos Nacionales de Cine y los canales públicos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.